Chihuahua, soltoson ¡Puedo hacerlo! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si haylists ¡Vamos! ¡Ya tienes! ¡Ya tienes! ¡¿Ya tienes aquí?! ¡Aj�'ha! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya, como está en video, no se cae Pero vieron Quisiera que vieran cuando no esté en video Ay, no, no salte bien Ay, me está golpeando ¡No! ¡Casi va a ser la primera! Ahí se va a bajar un momento ¿Qué era eso? Salté dos veces ¿Qué están sucediendo en frío? ¿Por qué no me caí ahí? Es que esa persona me empujó Hubiera subido si no estuviera ahí Aquí vamos a un pequeño mejor Y vamos hacia allá Ahí Y ahí Aquí hay un pequeño pez Y empezamos a subir aquí ¿Te imaginas que se cae? Estaría el pico Bueno, creo que se cae No se cae acá arriba ¡No! Ay, no se puede porque grita ahí Ni siquiera O sea, ahí se va a subir el volumen Un solo No se puede, no puedo Varias veces lo he hecho la primera Y ahorita que no puedo Buena Esta era la buena Y llegamos Cumplido Y ahora bajarnos en esta cosa Una Dos Tierra Ahí